¡Hola! ¡Muy buenas aureros, aurianas, aurgets, todos! Bienvenidos a E.O.R. World, a vuestro mundo, A.O.R. Espero que os hayan traído muchas cosas los reyes y os puedo decir que las nieves que han caído en Madrid no pararán este programa. Así que hoy hay nueva reseña, nuevo análisis y vamos a irnos a los años 90, a 1991. Pero antes de desvelaros cuál va a ser el disco, os recuerdo que quedan siete días, únicamente siete días, para que se acabe la campaña de precompra del libro E.O.R. World 2. El viaje continúa. Ya sabéis, en kickstarter.com, kickstarter.com, tenéis toda la información. Así que no perdáis la ocasión de haceros con esa segunda parte del libro oficial de este canal. Y sin más, vamos con el disco de hoy. Aquí lo tenéis. Lita Ford para RCA Records en 1991. Este es Dangerous Carves. En el año 1977, Cherry Curry, la cantante principal del quinteto The Runaways, se retira de la banda para comenzar una carrera que la lleva del álbum solista Beauty's Only Skin Deep del 78 a las intentonas pasajeras en forma de dúo con su hermana Mary. Ahí estaba en el álbum Messing With The Boys del 80. Las componentes restantes, Joan Jett, Lita Ford, Dickey Blue y Sandy West, continuarían como grupo hasta 1979, un año después de la edición para Mercury y Cherry Red, de su cuarto a Now The Runaways. Dickey, aunque aparece acreditada, ni siquiera llegaría a tocar en este disco. Cuando la banda se rompió en pedazos por diferencias creativas, o lo que es lo mismo, Joan Jett no quería seguir el estilo hard rock que tanto gustaba a Ford y a West, Lita recogió los cachos que más le interesaban y decidió que seguiría adelante por su cuenta. Así, y tras dedicar un tiempo a perfeccionar su forma de cantar, acabaría publicando Out For Blood en 1983 con el respaldo de la anteriormente citada Mercury Records. A este vinilo le sucedieron varios más que sirvieron para apartar de su figura el fantasma Runaways y convertirla en una de las intérpretes solistas de rock duro más valorada de los 80. Una grabación que ayudó a que esto se hiciese realidad fue su tercer Lita del 88. Estreno de RCA Records como su nueva casa discográfica, el mismísimo Mike Changman de productor y cuatro singles de presentación que caminaron firmes por las listas estadounidenses, británicas, canadienses y suecas, entre ellos Close My Eyes Forever, su dueto con Ozzy Osbourne. Pero, y aunque no parecía de primeras presentar una vena con visión tan comercial como Lita, seguramente sea Dangerous Curves, su quinto LP, uno de los más completos que grabase Lita Rosanna Ford. El año 1990 se cerraba para la cantante y guitarrista con un disco estileto que lucía algo desinflado ante los sencillos de éxito de sus antecesores. Pareciese que para lo que Lita está buscando no le acompaña una producción como la de Chapman. Por tanto, para Dangerous Curves, el productor Tom Wehrman y el ingeniero de sonido Eddie Delena ocuparán el puesto de Mike. Alpitrelli, John Lynn Turner, Jim Wallens o el letrista Michael Danemick son algunos de los nombres contratados para que aporten ideas en forma de canción. Los dos primeros, sin ir más lejos, se unen a Rick Blakemore, ex-fandango como el mismo Turner, para firmar la rock melódica Little Too Early. En cualquier caso, todos tienen campo para jugar cuando se trata de un disco de Lita Ford. Como ex miembro de una banda, la cantante quiere que, aunque su nombre sea el que reine en la funda de los discos, todos sus compañeros de grupo puedan coescribir con ella si se les antoja. Tan es así que, a excepción del recién fichado Matt Bisonet, el grueso del combo aparece en los créditos de cortes como Larger Than Life, el single imparable Shut Up Poison, Wallens en trío creativo con Ford y con el baterista Myron Grumbancher, Bad Love, Black Widow o la muy hard and heavy Hellbound Train. Dangerous Curves es un long play en el que el AOR, el hard melódico, las baladas, el rock duro y los epílogos instrumentales para aficionados a las seis cuerdas se entienden sin necesidad de manual de instrucciones. Unas canciones que permiten al oyente construir un personal e imborrable recuerdo de una década, la de los años 80, que en 1991 parecía aún vivir sus postreros minutos. Pues ahí la teníais, era Lita Ford y el disco Dangerous Cards. Espero que os haya gustado el análisis, que os haya gustado la reseña y dentro de muy poquito vamos a tener grandes novedades por aquí. Va a haber nuevas entrevistas con Paul Redwood y con Reblin Project y bueno, yo que vosotros estaría muy muy atento a cada nueva actualización. Por ello os lo recuerdo, primero suscribíos si os está gustando el canal, si os interesa lo que aquí se publica, los vídeos que voy colgando, suscribíos porque es la mejor manera de apoyar el trabajo que estoy haciendo. Y ya que os suscribís pues le dais a la campanita. La campanita, ¿qué quiere decir? Pues para lo que no sepáis lo que es esa campana que aparece ahí es que si te suscribes y la marcas cada vez que yo subo un vídeo a ti te llega un aviso para que sepas el momento exacto en el que se ha subido el vídeo y seas el primero en poderlo ver. También, bueno, como digo siempre, me interesa mucho vuestra opinión, me encanta que pongáis comentarios y por supuesto marcad el me gusta o no me gusta según lo que os parezca cada nuevo vídeo. Así que esto es todo, nos vemos por aquí en una semana. Os recuerdo que desde ya hace un mes aproximadamente tenemos programa de radio, AOR World Radio Show. Así que solo tenéis que entrar en iVox y buscarlo por allí. También os dejo el enlace aquí debajo en la cajita en la cajita donde tenéis toda la información por cierto, bueno, la información incluso de la campaña del libro AOR World 2. O sea que no tenéis excusa para no visitar, para no escuchar, para no ver todo lo relacionado con mi proyecto, con esta podríamos decir ya marca que es AOR World. Un saludo a todos, nos vemos en 7 días y cuidaos mucho.